Los conciertos de Atlántico. Disfruta los meses de julio y agosto con la música de The Other Side, Vargas Blues Band, Elian de Good Boys y Juan Perro, en el Auditorio Mar de Vigo. Primer concierto, día 23 de julio, con el grupo The Other Side. Consigue tus entradas en auditoriomardevigo.com Patrocina Xacobeo 21-22